Con la ayuda del gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, el siguiente paso de Fernando Aguirre es acabar de una vez por todas con Eunice Lara. Te advierto, ponerle una trampa a la felina no va a ser nada fácil, esa vieja es difícil de engañar. Yo la conozco perfectamente, sé cómo opera y cómo se mueve, lo primero que debes hacer es eliminar a su perrito faldero. O sea, ¿cómo pretendes tú que yo lo elimine? Estando en la boca del lobo, debemos ser cautelosos y pensaré en cómo ponértelo en bandeja de plata. No Jaimito, yo quiero que me entregues dos por el precio de uno, te dejaré encargado de ese trabajo y si no quieres cooperar, te voy a destruir tu carrera política. Está bien, yo miro cómo te los pongo en bandeja de plata, pero necesito que me des tiempo para ejecutar un plan. Te voy a dar un plazo de dos días y espero que sea suficiente tiempo para que tengas un plan perfecto. Si mi plan de matar a Eunice Lara sale como lo tengo planeado, estaría comenzando el final de los casillas. En un principio no pude cortarle la cabeza a la culebra y ahora voy a buscar la manera de cómo despellejarla viva. Jaime Rosales piensa en cómo engañar a Eunice Lara para ponerla en manos de Fernando Aguirre y darle un golpe fatal a la familia Casillas. ¿Cómo será el plan de Jaime Rosales para ponerle fin a la felina? El plan de Jaime Rosales para engañar a Eunice Lara podría iniciar proponiéndole ser una de sus socias, aprovechando su poder como el gobernador del estado de Quintana Roo, necesitando a alguien de confianza que maneje sus finanzas e intentándose ganar la confianza de la felina. En Eunice Lara no caerá tan fácil en la trampa de Jaime Rosales, por lo tanto le informará a Aurelio Casillas. ¿Qué te parece la invitación que me hizo tu querido gobernador Jaimito? Me propuso un negocio, pero mi sexto sentido me está diciendo en estos momentos algo malo puede pasar. Felina, tú nada más, síguele el jueguito a ese baboso de Jaimito. Cualquier movimiento que haga me mantienes informado, no confío mucho en ese pendejo. Sabes que me llama la atención de tu invitación, hay alguien más detrás de todo esto y quiero saber quién es. Es un nuevo socio muy poderoso y quiere conocerte lo antes posible. Acepto tu invitación, solo dime el día, la hora y dónde será el lugar, pero no voy a ir sola, mi mano derecha JP me acompañará. Muchas gracias por ver mi contenido, regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video del Señor de los Cielos 9. ¡Suscríbete al canal!